Bienvenidos a Entidad y Patrimonio. Los saluda Francisco Béjar y en esta ocasión conoceremos el retablo de la colectoría de las ánimas de la Catedral de Morelia, considerado una de las joyas artísticas del patrimonio virreinal catedralicio. Acompáñenme a conocerlo. En la antigua capilla y colectoría de las ánimas de la Catedral de Valladolid, hoy se conserva un óleo de gran formato que se inscribe dentro del género pictórico conocido como Ars Morendi, es decir, una representación plástica del purgatorio y la salvación. La escena se pintó al óleo sobre un soporte de madera de cedro con remate en arco de medio punto con banco y mesa de altar. Y es atribuido al artista nuevo hispano Andreas Domini, quien lo pintó en el año de 1779. La colectoría de las ánimas de la Catedral de Valladolid fue una institución encargada de brindar asistencia espiritual y administrar los bienes de difuntos y las obras pías, siguiendo los modelos de catedrales como la de Sevilla, México y Puebla, fundadas alrededor del siglo XVI. El retablo de tendencia barroca presenta una composición triangular, estructurado en tres secciones historiadas que representan a la Iglesia triunfante, la Iglesia militante y la purgante, teniendo como punto central la figura del arcángel Miguel, desde el cual el artista trazó una serie de ejes verticales y horizontales conocidos como la sección áurea, lo que le confiere dinamismo y ponen en relación formal, intelectual y simbólica los personajes en él representados, mediante una paleta cromática luminista. El espacio arquitectónico de la colecturía de las ánimas es una capilla construida exprofeso en el brazo oriente de la catedral, y su año de fundación data de 1732, de mano del canónigo poblano Antonio Medrano Rivera Llavedaño, mientras que la construcción del retablo corrió por cargo de las mecenas del canónigo Juan Antonio Tenájera y Enciso, cuya efigie aparece retratada en el ángulo inferior izquierdo de la obra. La composición iconográfica comienza en el ángulo superior con un rompimiento de la gloria, en el que aparece la Trinidad coronando a la Virgen de Guadalupe. La acompañan San José del lado izquierdo y San Juan Epomuceno del lado derecho. San Miguel Arcángel, como pesador de las almas, completa el eje axial de la obra. Se suman como intercesores San Francisco con la vara florida y el ánima sola, Santa Brígida con el corazón inflamado, Margarita de Cartano y Nicolás Tolentino con el lirio de la castidad. En cuanto al purgatorio, los personajes son presentados ante el juicio divino en situación de igualdad, purificándose entre las llamas personajes como un papa y obispos, reyes y vasallos, ricos y pobres, criollos e indios, hombres y mujeres completan el discurso didáctico de la obra. El retablo de la colecturía de las ánimas de la Catedral de Morelia denota, pese a su sencilla composición, el esmero del artista por transmitir el mensaje teológico a través de la monumentalidad de esta obra, cuyo valor histórico y estético es incalculable. Los invito a conocerlo. Hasta nuestra próxima edición de Identidad y Patrimonio.